Madero de nave que náufragó, piedra rodando sobre sí misma, alma doliente vagando a solas de playa a solas. Así soy yo, la línea recta que convergió, porque la tuya al final vivió. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si la cultura en las Tunas hoy se ha consolidado, se debe también a los aportes que ha hecho la guitarra de concierto en los distintos espacios que ha ocupado. A la maestría de un hombre que ha dedicado su vida a la ejecución y enseñanza de este instrumento en las Tunas, dedicamos nuestro encuentro de hoy. Recuerde que degustar una buena taza de café es el pretexto para conversar con excelentes amigos. Acompáñenos porque ya comienza la Convergencia Café de Tunas Visión. Mi invitado de hoy cuenta con 68 años de vida artística, 58 de ellos dedicados al instrumento de la guitarra y 42 a la vida profesional. Sea bienvenido el guitarrista concertista Félix Ramos. Buenas tardes y bienvenido maestro. Buenas tardes, un placer estar de nuevo contigo. Hace rato no estaba aquí en el estudio por el aislamiento social. Y sé que estaba cumpliendo con todas las medidas. Sí, por supuesto. Higiénica continúa cumpliendo así con todas las medidas, pero se ha mantenido en contacto con nuestro colectivo porque usted ha formado parte de la vida profesional de varios artistas que han llegado a la Convergencia Café de Tunas Visión. Y en ese largo camino de vida artística, 68 ya, 58 dedicados a la guitarra y 24 a la vida profesional. Me llama la atención algo, ¿por qué 24 solamente a la vida profesional, maestro? Bueno, mira, yo nunca en la vida cogí la guitarra con la intención de profesionalizarme, ni mucho menos de vivir de la guitarra. La guitarra era algo que complementaba todo lo que yo hacía, primero como estudiante y después ya como incorporado a la vida laboral. Pero, en un momento de la historia, por determinadas circunstancias, que ni hay tiempo ni creo que es el lugar para ponerse a explicarlo, casi me vi forzado a evaluarme y tuve que evaluarme. Yo siempre recuerdo un artículo en la prensa, en una entrevista, no recuerdo el periodista, no estoy seguro, que el titular del, en los años 80 por allá, el titular del periódico, del artículo decía, Félix Ramos, un buen profesional, aficionado. Y eso me llenaba a mí de satisfacción y me sigue llenando de satisfacción, porque de no haber sido por esa, por esa precisa que me pusieron a mí, yo hubiera seguido con mi guitarra normal, sin problema ninguno, desempeñándome en cualquier tipo de función, en los últimos años ya antes de evaluarme como economista. Un día se me ocurrió, no sé por qué, cuando ya decidí no ser médico, estudiar en economía. Hoy no quisiera haber estudiado economía, pero bueno, la vida es así, después uno se arrepiente, o no se arrepiente, pero ya lo que está hecho, está hecho. Y la guitarra siempre era, yo iba y hacía mi actividad, hacía mi concierto, y de ahí me iba a mi trabajo y se acabó la historia. Todos esos aportes que ha hecho usted a la cultura en Cuba, en el mundo y en las Tunas, le merecieron varios reconocimientos y distinciones. Y mientras ustedes gustan, su primer sorbo de café puede hacerlo, porque está exquisito, ahí lo tiene en su taza. Muy bien. Voy a mencionar solo algunas, usted me puede ayudar, maestro, porque sé que tiene muchísimos reconocimientos y distinciones. La distinción por la cultura nacional e hijo e ilustre de las Tunas, también la distinción utilidad de la virtud que concede la Sociedad Cultural José Martí, es miembro de honor de la Asociación de Pedagogos, también le fue entregado el escudo de la ciudad y el diploma a Madeo Roldán de la Asociación Nacional de Músicos de la UNEAD, y no podemos olvidar la medalla de la alfabetización, pero sé que otros se suman, porque son muchísimos. Sí, ahí está, por ejemplo, la 40 aniversario de la FARC, la 28 de septiembre, la Raúl Gómez García, el Laureado Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Cultura, en fin, la Educación Superior en la Tuna, los 20 años y los 35 años de Educación Superior. Algunas las tengo puestas en la casa y otras están en gavetas y en cajas, porque no hay espacio. Además, siempre es un poco chocante que alguien vaya a pensar que uno quiere como engrandecerse o ser nada más lejos de mi forma de ser, y creo que eso lo saben todos los trabajadores de la cultura y de la educación, que no es precisamente mi estilo. Bueno, se la han dado uno, porque uno se la ganó, y al menos tiene una satisfacción de saber que cumplió. Y una de las grandes satisfacciones para el maestro Félix Ramos es que se ha consagrado al pueblo de las Tunas, y él le agradece todo lo que le ha dado. Así lo ha hecho saber uno de nuestros primeros invitados a través de las redes sociales, y voy a invitarle a usted para que mire y conozca de quién se trata y las valoraciones que tiene sobre el maestro Félix Ramos. Mire para allá. Es una persona que tiene una vasta cultura general integral y además una vastísima cultura musical, no solamente desde el punto de vista de la información, sino desde la perspectiva de su mundo sonoro interno. Es una persona que versa acerca de muchos temas musicales y en otros ámbitos también, en otros sentidos. También puedo definir su estilo al tocar el instrumento muy similar a la forma de interpretar de Atahualpa Yupanti. De hecho, los ejes de mi carreta, esa obra emblemática argentina, él la interpreta muy bien, pero además logra ese estilo de la milonga que es propio desde el punto de vista del estilo como tal. Y también puedo decir, porque me recuerda mucho, la manera de él tocar a César Portillo de la Luz. ¿Cuántas valoraciones del maestro también Argibaldo Acebo, guitarrista, concertista, con el que ha compartido a lo largo de su vida también? Bueno, imagínate que yo, Argibaldo desde niño, desde que empezó en la guitarra, y tuve el placer de estar en el tribunal que lo examinó en el nivel elemental y después en el nivel, en el medio, su profesora Bárbara Milian me pidió de favor que no la dejara sobre la que estuviera, que ella quería que yo estuviera con ella, que fue en el museo, por cierto. A Argibaldo y a Leivy para mí son como dos hijos. Por cierto, Argibaldo nace 19 de abril, la misma fecha de nacimiento de mi hijo mayor. Lo que pasa es que Félix Fernando creo que le lleva como cuatro años a Argibaldo. Y para traer esa cosa tengo que él cumple el mismo día del hijo mío. ¿Un hijo para usted? Sí, cómo no, seguro. Además, es una persona para mí excepcional. Creo que todo el empeño que pusieron sus padres, mi buena amiga Kuki, no fue en vano, porque han logrado una persona culta, educada. Aribaldo nunca lo he visto yo salirse de las casillas. Siempre es con su metódica, con su, como le digo, con su pachorra. No es capaz, es muy respetuoso. Y cuando él pide la palabra para hablar, hay que callarse y hay que huir. Vamos también a conocer la valoración de otra de esas personas que usted ha visto crecer en la vida, en lo cotidiano, pero también en lo profesional. Le invito para que conozca sus valoraciones y criterios. Las Tunas le debe al maestro Félix Ramos en todos sus ámbitos y sobre todo en la música de conciertos. A él debemos que, junto a otros como Cristino Marquez, existiera hoy una agrupación provincial de conciertos. Le debemos también el esfuerzo, la idea de fomentar y desarrollar la música coral. Creo que sin Félix Ramos, las Tunas, la cultura musical de conciertos, las Tunas estuviera, vamos a decir, que ausente o semi-ausente. A él le debemos el inicio de los amigos de la música de conciertos, que después se legó en Jesús Diegue. Pero fue él el iniciador de este gran proyecto desde los años 80. Decir también que sus comienzos no fueron en esta etapa, fueron desde la niñez. Pero le debemos a él, en estos momentos, un fortalecimiento de esta lista de la música de conciertos. Mucho cae de cierto en las palabras de Alevis Arauz Batista, directora del coro de cámara profesional de las Tunas Euterpe. Imagínate que... Conoce toda su historia. Alevis llegó, primero se formó aquí en la Escuela Vocacional de Arte, después fue a la Escuela Nacional de Arte, donde yo, como estaba mi hijo allá también, fui nombrado el presidente del... O sea, el representante ante el Consejo de Escuelas de la provincia de las Tunas. O sea, que he seguido y después viene a hacer el servicio social y va a hacerlo junto conmigo al Centro Provincial de la Monza. Y me acuerdo, como si fuera hoy, que Cristino me dijo, oye, por una situación que tampoco voy a explicar aquí, no teníamos plaza y aparecieron las plazas, mal de otros, pues, beneficio de algunos, ¿no? Y él me dijo, hay que formar el coro. Y llamé a Alevis y le dije, oye, tu tarea a partir de hoy es el coro, más nada, donde vayas a ensayar, lo que tú vayas a hacer es tu problema. Busca el coro, busca la gente, y es tu tarea hacer el coro, que Cristino se ocupó entonces de la orquesta de cámaras, porque unos meses después ya estaban debutando, haciendo su debut en el Memorial Vicente García, en una jornada de concierto, la orquesta de cámaras y el coro Euterpe. Son cosas que quedan en la vida y... Recuerdos hermosos que guarda el maestro Félix Ramos, que nos acompaña en la Convergencia Café de Tunas Visión. Convergencia Café de Tunas Félix Ramos, que nos acompaña en la Convergencia Café de Tunas. Félix Ramos, que nos acompaña en la Convergencia Café de Tunas. Félix Ramos, que nos acompaña en la Convergencia Café de Tunas. Félix Ramos, que nos acompaña en la Convergencia Café de Tunas. Félix Ramos, que nos acompaña en la Convergencia Café de Tunas. Félix Ramos, que nos acompaña en la Convergencia Café de Tunas. Félix Ramos, que nos acompaña en la Convergencia Café de Tunas. Mire de quién se trata. Con el maestro Félix Ramos me une una gran amistad de años, ya que él fue también alumno de mi abuela, que en paz descanse, Julia Rodríguez de Jomarrón, cuando la escuela del hogar. ¿Y quién le iba a decir? Después de tantos años, pues el nieto de Julia iba a ser su alumno. Él fue quien puso las manos mías por primera vez en una guitarra Y a él le debo todo el aprendizaje que tuve con el instrumento en mis inicios Ya que me enseñó el amor hacia el instrumento A quererlo, a amarlo, a respetar la guitarra Y gracias a sus enseñanzas, pues Jesús Juan Marrón hoy es quien es Félix para mí es mi amigo, mi hermano en la fe Es mi padre, lo considero mi padre también porque me enseñó muchísimo Y aún lo hace Es una persona con la cual yo puedo conversar de cualquier tema Ya sea de la guitarra o de la vida Muchos de nosotros lo consideramos como una enciclopedia Referente para todo músico o tunero Y una vez más pues le agradezco muchísimo el hecho de enseñarme Y de haberme encaminado Haberme hecho ver el camino de la música y del amor hacia la guitarra Y por lo cual estaré eternamente agradecido a mi maestro Félix Ramos El cual lo quiero con la vida Muchísimas gracias y mucha salud para mi querido maestro Félix Se le quiere muchísimo Bueno, creo que a Edwardito maestro Le sacó las lágrimas Le sacó las lágrimas Esa no era la intención de nuestro programa maestro Pero cuántas emociones Es bueno que pase porque Todo lo que dice ahí, su abuela Fue una gran profesora Pero fue una gran amiga también Una persona muy especial De esas personas que hay que buscar con una lupa en el mundo Y tal vez eso y el interés que él tenía por la guitarra Fue lo que me llevó a mí a tratar de prohijarlo Como lo dice Y hoy lo considera como un padre Yo digo que más que maestro Usted se ha convertido en el padre De estas tres personas Que hoy han comentado sobre su labor artística Sobre su quehacer Sobre su personalidad Arjibaldo, Aleivis También ahora Jesús Pero voy a compartir con usted el criterio De otro joven Que también enaltece la música y la cultura en las tunas Que agradece todos sus conocimientos Y todo lo que usted ha hecho Por los jóvenes y con los jóvenes Mire de quién se trata Al profe lo conocí hace casi 10 años ya En la sede de la UNIAC Fui de la mano de Camilo Chavarría Cuando quise incursionar en la música Como solista En mis inicios Aquí en la música En la provincia de las Tunas Realmente fue una relación Que comenzó como una amistad Y luego con el paso del tiempo Ya se ha establecido una especie De relación familiar Con el maestro Félix Siempre me ha guiado Con buenos consejos Con ese consejo además De ser bueno, preciso En el momento oportuno Ha estado conmigo En las buenas Ha estado en las malas Ha reído conmigo Ha llorado también Por eso le agradezco Desde mi corazón Que haya llegado a mi vida Y que me haya dado la oportunidad De ser parte también De la suya Quiero decir también de Félix Que es una persona Que realmente vale la pena Cualquier conversación con él Por muy corta que sea Porque uno se nutre De tanto conocimiento De tanta savia De tanta cultura Que realmente No lo encuentra en un libro No lo encuentras En ninguna otra parte Que no sea Conversando con él Abel Ernesto Peregrín Solista Y ahora locutor De Radio Victoria Y también de nuestro telecentro Tunas Visión Cuán hermoso Cuando usted ve Que ha logrado con éxito Lo que se propuso Mostrar el camino Y que las personas Que le hayan mostrado el camino Pues lo estén haciendo bien ¡Gracias! 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 La guitarra La guitarra tiene una tradición En la familia Vino de España Con mi bisabuelo Con mi abuelo Y hay muchos En la familia De hecho Mi mentor Fue mi primo hermano Ya fallecido En el año 95 Luis Palacio Ramos Que sin salir Desde el puerto de Manatí Se hizo un excelente guitarrista Impulsado por otro Gran guitarrista Que accidentalmente Estuvo En el puerto de Manatí Por los años 30 por allá Y Y ha tenido Una continuidad En la familia La guitarra es Es amiga Es mujer Es hombre Es todo Es todo Yo Yo siempre digo Que Que yo no podría vivir Sin Sin la guitarra Ella es Para mi lo es todo Yo 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 oigo sonar Una guitarra Cualquiera que sea Tengo que detenerme Donde quiera que esté Me tengo que detener Y Inclusive Hay veces Que en En mis salidas Al exterior Que yo no he salido Por ejemplo Con un contrato Nunca he salido Con un contrato Haciendo invitaciones Intercambio cultural Pero Por ejemplo La primera vez Que fui a Estados Unidos Yo no Ni fui por intercambio Fui por un problema Personal Sin embargo Yo convertí Ese viaje allí Y Tengo ahí mis diplomas En la casa Porque Di conciertos En asilos Ancianos Di conciertos En comunidades Latinas Di conciertos Hasta en piano bar Por cierto En uno Pasé un Como un Bache de esos Que tiene uno Que tú dices Bueno pero es que Yo he hecho algo malo Porque Fue en New Jersey New Jersey estado No en el downtown Que está al lado De Nueva York Y entonces Un primo hermano mío Había hablado Con El dueño Eso que era cubano Era de origen cubano Y fuimos allí Yo hice una primera Par de Presentación Con música Cubana E hice una segunda Con música Tres o cuatro Obras norteamericanas Algunos arreglos Que he hecho yo De piezas Por ejemplo La cernata La luz de la luna Esas cosas Que son Emblemáticas Ahí Y cuando Cuando acabé Creo que fue La primera vez En la vida Que me pidieron A mí firmar Autógrafo Y decían ¿Y esto qué es? Y yo lo que hice Fue una descarga Aquí Yo no estoy aquí Ni soy tan famoso Ni nada de eso Pero bueno Yo complace a la gente Que vinieron Y yo ¿Qué quieren? Me firme Pues tú me la firme Y esa es su premisa Siempre el respeto Al público Abrazar la guitarra Y entregarlo Todo junto a ella Cuando le conocí Hace mucho tiempo Que llegué a las tunas Le conocí Conversábamos Sobre diferentes temas Un buen día Pues compartimos Ante las cámaras De la televisión De la televisión En nuestro programa musical Y debatimos allí Sobre todas sus pasiones Sobre la música Sobre lo que ella Le ha regalado Pero no olvido Una interrogante Que le hice Y usted respondió Muy certero Usted no se arrepiente De nada Le pregunté Y me dijo No Y ahora le pregunto ¿Por qué? ¿Por qué? Uno en la vida Actúa con seguridad Con esa responsabilidad Que uno sabe Que pasa una sola vez Por la vida Que no hay Un antecedente Y lo que está por venir Bueno Después que uno muera Yo creo en la reencarnación En esas cosas Porque yo tengo Una educación Católica Desde niño Pero todo eso Está por verse De manera que Lo que he hecho aquí En la faz de la tierra No me arrepiento Tal vez Si lo tuviera que volver a hacer Trataría de hacerlo mejor Pero no puedo decir Que lo hice mal Porque nunca me he sentido Insatisfecho De algo que haya hecho Porque nunca he hecho nada Ni por conveniencia Ni por ambición Ni por nada Que no sea Un convencimiento De que eso es Lo que debo hacer Y cuando uno actúa De esa forma Uno no tiene por qué Arrepentirse De nada de lo que hizo Maestro Como recuerdo De nuestro programa Queremos regalarle El grano de café Auténtico como Cuba Auténtico como usted Que tanto le ha aportado A nuestra cultura Muchísimas gracias Por el ser humano Y el profesional que es Aquí tiene su grano de café Gracias Guárdelo como recuerdo De nuestro espacio Segur Muchísimas gracias Una libra no Pero un granito sí Un granito sí A usted le estoy invitando Para encontrarnos En cualquier momento En la próxima convergencia Café De Tunas Visión Hasta entonces Y que tenga Una excelente tarde Gracias maestro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!